No me digas que no te encanto Gira, gira el horizonte Gira, gira, gira Gira, gira, gira No la gira, gira Baila directo y hasta el piso Y vete estirando la palma Y si te crees que tú vas a parar mi orquesta Vente a bailar mi amor con esta moda Gira, gira, gira Gira, gira, gira No la gira, gira, gira No la gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira No la gira, gira Baila directo y hasta el piso Y vete estirando la palma Y si te crees que tú vas a parar mi orquesta Vente a bailar mi amor con esta moda Gira, gira, gira Gira, gira No la gira, gira Gira, gira Mira el horizonte Gira, gira, gira Gira, gira No la gira, gira Gira, 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 gira